A ver Que bien le fue a este video, eh 200.000 visitas De Tranky Hola amigos simbolistas, soy Darkrai Mola Y hoy vengo buscando movida Ya me cansé de que en Twitter me digan Que solo critico Wamp Hoy vengo buscando movida De Caditax Muchísimas gracias por 8 meses Algo que es falso porque yo nunca he hecho un video hablando mal de la obra en este canal Y no he ganado nada por eso hasta hoy Así que si Goda va a seguir hundiendo su manga Al menos desde mi perspectiva Que por lo menos me sirva de algo El año pasado fue en mi opinión Uno de los peores años para el manga de One Piece Trayéndonos muchos de los que considero Los peores momentos de la obra hasta el momento Y haciéndole un daño terrible a su historia Por supuesto, claro que también hubo algunas cosas buenas Pero hoy no estamos aquí para hablar de eso Sé que muchos estaréis en contra de mis elecciones Pero es mi video Y si queréis discutir siempre podemos hacerlo en los comentarios Sin más que añadir Allá van los que para mí Fueron los 20 peores momentos de One Piece en 2022 Puesto número 20 El paneling Empezamos con algo obvio que ya se lleva arrastrando un tiempo Pero... ¡JOY SÍ! ¡Totalmente TRUE! ¡Totalmente TRUE! ¡Pero viniste basadísimo! Pero lo del año pasado fue un nuevo nivel ¿Sale eso? ¿One Piece tiene una de las peores distribuciones de paneles? Puesto... Hacerlo en los comentarios Sin más que añadir Allá van los que para mí Fueron los 20 peores momentos... Hacerlo en los comentarios ¡Ja, ja, ja, ja! ... Puesto número 20 El paneling Empezamos con algo obvio que ya se lleva arrastrando un tiempo Pero lo del año pasado fue un nuevo nivel One Piece tiene una de las peores distribuciones de paneles que he visto en mi vida Vamos a ver ¿Qué demonios es esta mierda, tío? Da dolor de cabeza con sólo mirarlo Y ya sé que God es un maestro mangaka y yo no Pero madre mía Si comparamos esto con los primeros capítulos Son dos mundos totalmente distintos ¿De verdad es tan impensable hacer una doble página sin saturarla con bocadillos y comentarios que no aportan nada? Y no me vengáis con que Oda está preocupado por terminar rápido y por eso condensa tanta información en cada página Porque sabéis que la mayoría de las veces suelen ser reacciones de personajes y chistes sin importancia Puesto número 19 No pasa nada Y continuando con lo que decía antes Si tanta prisa tiene y tanto hay que aportar en cada capítulo ¿Por qué a veces uno sale con la sensación de leer capítulos y capítulos en los que no pasa nada? O sea, mirad esto, así acabaron hasta cuatro capítulos seguidos Con Luffy y Kaido mirándose desafiantes Es que parece mentira hasta que lo compruebas tú mismo Puesto número 18 Vegapunk, el hombre más listo Finalmente se nos presentó uno de los personajes más misteriosos y hypeantes de toda la historia hasta el momento ¡Qué bien, ¿no? Connie, ¿te jodes si te pido los chori? ¿Te has traído un plato o no? Sí, no, pero a ti Quitando el diseño de su cuerpo principal, que me parece feísimo Creo que es un personaje que de momento no ha conseguido cumplir para nada Dale, tráeme la comida, mujer Tráeme la comida, mujer Con las expectativas que había sobre él Pero ok, es relativamente nuevo y supongamos que aún queda mucho por ver Mi problema personal viene con eso de que utiliza varios cuerpos Cada uno con una personalidad más extravagante y cómica que la anterior Lo cual más que aportar o resultarme interesante Solo hace que sienta que se está gastando espacio al tener que utilizar a todos sus cuerpos ¡Michael, gracias por los meses! Michael 0310 barra baja Just Resubet por dos months Hola, casi no te veo por acá, pero sub por el reacciones ¿Cómo te va a bloquear un centroamericano? No lo sé Pues que sea tan grave este Pero lo utilizaré de excusa para hallar un poco por mi Zoro Mira que Zoro es mi personaje favorito de One Piece Pero la forma en la que se le ha tratado estos últimos años es cuanto menos ofensiva Wano era el país de los samuráis y lo tenía todo para ser para Zoro Lo que World Cake Island fue para Sanji Y nada, más allá de mostrar lo fuerte y chingón Su personaje no se desarrolló en la... ¡Chingón, ponlo! Un minuto, ni supimos mucho más de él Pero hey, mirad que chulo este panel En el que se encuentra con la muerte y escapa de ella ¡Qué badas, eh! Puesto número 16 Buggy parecía que sí, pero no Otro que prometía ser muy chingón Hasta que recordé que One Piece es un manga de niños y de comedia Admito que aquí me dejé llevar mucho por el hype de los spoilers Y la decepción es principalmente culpa mía Cuando me enteré de los spoilers de la Cross Guild Y de que literalmente daban recompensas por Star Marines Me hice una película en mi cabeza De que Buggy se había vuelto Tremendo mafioso narco capo de los mares Y que con el poder del dinero Había conseguido financiarse tremenda banda Llegando a contratar a Crocodile y Mihock Al final nada fue tan épico Porque Buggy es un recurso cómic 2000 bits y le digo que se apure con la comida con voz alta Me cuento de risas y jajas de Mira qué tremendo malentendido Si me van a pegar por lo menos que me paguen Como siempre ha sido Aunque a mí personalmente me hacía mucha más gracia Imaginar que pese a ser una basura Había reunido una gran fuerza únicamente Con su ingenio y su dinero Pero bueno, ya sabéis Shonen Jump Puesto número 15 Lou vs Barba Negra Y hablando de Shonen Jump Cómo se nota que esto es un shonen Porque en cualquiera otra ¿Qué? No importa, muchas gracias Historia que supiese manejar correctamente un mínimo de tensión Esto habría sido interesante Y es que la tripulación de Lou Y quizás hasta el mismo Lou Tendrían que estar más muertos que Muertín Estuve seis minutos viendo una imagen pegada Pensando que estabas troleando Cada día más peruano Y aquí nunca pasa puto nada Y no, no es que Tablos esté controlando mi mente Es que la diferencia de poder entre ambas tripulaciones Es abismal Y ya me diréis en qué cabeza cabe Que Lou, el oso polar y cuatro frikis más que tiene por ahí Puedan plantarle cara a estos tremendos monstruos Y la gente diciendo con batazo La madre que me parió Puesto número 14 Murieron ¿Verdad? De todas formas parece que este año Si hubo algunos huevos en el manga de Oda Y supuestamente murieron algunos personajes O no, no sé A estas alturas uno ya no se puede creer nada Sobre todo por culpa de un puesto del que hablaremos luego Lo cierto es que el tema de las muertes Está llevado de una forma tan nefasta Que cuando finalmente muere alguien No sabes ni siquiera cómo tomártelo Porque igual aparece en el banquete del capítulo siguiente Y menos aún con muertes tan insípidas Y hasta casi fuera de cámara Joder, mira que entre los supuestos caídos Hubo personajes algo queridos E importantes a su manera Pero yo me quedé súper Hawking no murió Aturdido al ver que habían muerto Porque sencillamente no podía creérmelo En fin Descansen en paz Si es que realmente están muertos Puesto número 13 Hiyori siendo racista Sencillamente uno de los momentos más XD De todo el arco de Wano Y eso ya es decir mucho En especial porque ocurre en uno de los capítulos Que cierran dicho arco Por lo que su peso es aún mayor Después de insistirnos durante todo el arco Que las acciones de Orochi Fueron motivadas por el tremendo racismo Y deshonra Que sufría la gente del clan Kurozumi Que mejor idea de cerrar todo con esta frase Nacieron para arder Y tócate los cojones Vale que sí Que está guapo Porque es un paralelismo Con las últimas palabras de Oden Y que la muchacha sufrió mucho Por culpa de Orochi Pero honestamente No creo que la nueva era de paz de Wano Deba cimentarse sobre los pilares De la discriminación de nuevo Porque la última vez No salió muy bien Puesto número 12 Shanks vino a vender la peli Esto más que malo Es simplemente divertido Nos pasamos años leyendo el manga Ay, que aburrido Y tuve que bancarme a todos diciendo Ay, apareció Shanks Sí, ojalá tu padre hubiera aparecido también Esperando a que Shanks haga algo Y cuando aparece Es para literalmente hacer propaganda De la nueva peli Peliculón, eh Todo se ha dicho Tenéis hasta vídeo en el canal En fin Vale que dejó un par de frases muy molonas Y hypeantes Como siempre hace Pero joder Esperaba más del año En el que supuestamente Shanks Iba a hacer su gran movimiento Que para empezar Iba a ser en el 2021 Pero bueno Lo de los tiempos Ya se salió de madre Hace muchísimo Puesto número 11 Los personajes son NPCs Esta a mí me enfada muchísimo Más ahora que he vuelto A ver Juego de Tronos Siempre escucho Que el mundo de One Piece Está muy vivo y tal Pero es que esto Esto es directamente falso La gente no actúa Como gente real No hablan entre ellos A menos que Eso se lo dije yo Se lo dije yo Cuando hablamos eso Que estaba viendo Game of Thrones Eso se lo dije yo Os lo muestren No se preguntan nada Ni se dan información Supongo que cuando no aparecen Se quedan duros Mirándose los unos a los otros En silencio Y es que no me explico Que en los dos años Que pasó Robin Con el ejército revolucionario Dragón no le contase Que conocía a la gente de O'Hara Y lo que pasó Tras la masacre Es que cae de cajón Yo conozco a alguien Le pregunto De donde es Me responde Que de Huelva Y yo le digo Ah pues conozco Un par de personas de allí De verdad Robin y Dragón Nunca hablaron de O'Hara Puesto número 10 El pasado de Kaido No es que sea un pasado malo Es que pudo haber sido Mucho mejor Se esperaba mucho de Kaido Había gente diciendo Que tenía el potencial Para ser el mejor villano De One Piece Que aunque pareciese Un personaje plano Todo quedaría claro Al ver su flashback Pero al final No fue nada destacable O sea En dos páginas Se rusheó todo su pasado Y a vivir que son dos días Incluso Big Mom Que es casi tan pésima como él Acabó teniendo un pasado Mucho más interesante No sé Pero a mi la sensación Que me quedó A mi Big Mom Siempre me cayó mal Porque era una gorda puta Y yo con la gorda Yo la verdad O sea Yo tolero un hombre gordo Pero no una mujer gorda A mi las mujeres gordas Yo no puedo Quedó de Kaido Fuera de un personaje Incompleto Muchos se aferraban A la esperanza De que aún no habíamos visto todo Pero honestamente No creo que veamos Mucho más de él En fin Un día más Preguntándome Cómo el personajazo Que es Doflamingo Pudo salir de una obra Con villanos tan mediocres Casi parece Que no lo escribió Oda Puesto número 9 Kaido La criatura más poderosa Por meter un poco más De leña al fuego Que dices abuelo Las gordas son God Más de donde agarrar Ya no es solo Que sea un personaje Aburrido y simplón Sino que además Es uno de los mayores Vendehumos de toda la obra Al ser incapaz De haber matado Absolutamente a nadie En todo el arco Y eso que era La criatura más poderosa Imagínate si no lo fuese Es que incluso Los pocos vainas Que fallecieron Lo hicieron por otros motivos Mientras que este desgraciado Solo estuvo aquí Para parecer imponente Hasta que el showy boy Ay me gusta chupar verga Que? Pero Dime dijo Diego Muchísimas gracias Por los 7 meses Diego Barra baja 9.028 Me pica mucho la verga Lo suponía Puesto número 8 El gobierno más incompetente Me pica mucho la verga Hablando de insultos A la inteligencia Es increíble Lo del Gorosei Vaya puta panda De viejos chochos Meados y seniles Cuanto más sabemos Más inútiles me parecen Sabían el peligro De la fruta de Luffy Lo dejaron ir por ahí Como si fuese un pirata Cualquiera más O sea Había un pirata Con la fruta Zoan legendaria Del dios del sol Con apellido D Y portando el sombrero De Roger y Shanks Pero lo dejaron A su puto aire Durante casi Toda la obra Y yo creo que por mucho menos Se han reventado islas Y luego está el temita De dejar los libros en O'Hara Precisamente la fuente Del conocimiento Que tanto querían eliminar Pero nada chavales Que en One Piece Siempre está todo planeado Desde el principio Confía Puesto número 7 Grimbull Me cago en las cuatro farolas ¿Os acordáis de cuando ¿Os acordáis de cuando los almirantes Imponían? Que tiempos eh Puesto número 6 El pasado de Kid Esto está aquí Porque me indigna A niveles que no podéis imaginar O sea Desde ya hace tiempo Que se está forzando La narrativa De los tres grandes Supernova Muchachos A ver Yo voy a decir algo Y Y quiero que quede claro Kid Tiene Un diseño Chingón Vamos a ser sinceros Pero el personaje Es una verga Siempre lo fue E incluso Su fruta Su fruta Es una pija O sea El despertar De la fruta De lo Es como que te hace Una sala de operación Gigante Y Kid Lo único que hace Es Eh Eh Brazo Metálico Grande Pega 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 fuerte Y Otro brazo Más grande Y pega Es una verga Luffy Lau y Kid Sobre todo en Wano Así que por favor Alguien puede explicarme Por qué Mientras que Lau Recibió uno de los mejores Flashbacks De toda la obra Los fans del pobre Desgraciado de Kid Han tenido que ver su pasado Contado de mala gana En cuatro párrafos En un puto SBS Que joder Además era una historia Muy interesante No entiendo por qué No dedicar un par de capítulos A eso Y menos aún Cuando se trata De un personaje Al que parece Que se le quiere dar Mucho protagonismo Pero bueno Supongo que el gran Oda Prefiere dibujar Muchos Vegapunks Gritando y discutiendo Puesto número 5 No eres el único Que se ha hecho más fuerte Mugiwara El fanservice En su máxima expresión Mira que yo no soy muy fan De las escalas de poder Pero ya me diréis Lo de Kid es el meme De lo mismo Pero más barato Que mierda pinta Rob Luce A estas alturas Obviamente Solo ha reaparecido Para apelar a la nostalgia De los fans Del que durante mucho tiempo Fue el mejor combate De la obra Hasta la llegada Hasta la llegada de Catacristo Pero no sé ¿De verdad está bien Sacrificar toda la lógica interna Por puro fanservice? Yo al menos No puedo creer Que un fracasado Al que Luffy reventó Antes del timeskip Reaparezca dos años después Siendo capaz De seguirle el ritmo Al putísimo Joy Boy Que venía de reventar A la criatura más poderosa Del mundo Vale que perdió rápidamente Pero siendo honestos Desde el primer puñetazo De Luffy Este cabrón Tenía que haberse quedado Cumeado en el piso Y lo mismo digo de Kaku Que qué coño hace Tanqueando a Zoro Yo de verdad Ya no sé Cómo tomarme este manga Puesto número 4 Yamato existe ¿Pero por qué? Otra gran pregunta Sin respuesta El circo montado Alrededor del personaje De Yamato Fue una completa Tomadura de pelo Un vergonzoso espectáculo De descarados baiteos Y en general Una absoluta pérdida De tiempo Que sí Que ideología de género Que sí Se puede creer hombre Pero tiene tetas Y no tiene pito Es mujer ¡Pero es increíble! A dormir Que es tarde Que si me quedo Que si no Que si soy yo De ni debo viajar Que si mi deber Es quedarme Y proteger Wano No sé qué Ni que fuese Neymar En 2017 Vaya personaje rarísimo Introducido Sabe Dios Con qué motivo Bueno sí Para vender figuras Porque está bonita Yo literalmente Me compré una ¿Veis? Pero buah Hija Barra hijo de Kai Porque está bonita Yo literalmente Me compré una Tenés muchas cosas De Choy Boy Uy Mira ese Luffy Ese Luffy Tuvo días mejores ¿Veis? Pero buah Hija Barra hijo de Kaido Colega de Ace Fan de Oden Anda que no daba Para muchísimo Con tantas conexiones Y al final Solo fue una herramienta Para intensificar La guerra entre fans Por ver si al final El nuevo Nakama Sería Yamato O la puta coneja De verdad Si alguien tiene Una explicación Sobre el porqué De la existencia De este personaje Que me la escriba Porque yo De verdad Aún sigo desconcertado Puesto número 3 El origen de las frutas Un punto muy polémico Porque si A día de hoy Aún cabe la posibilidad De que todo sea Una simple teoría De Vegapunk Y no haya que Tomarlo literal Pero de momento Me atengo A lo que nos ha contado El científico Más inteligente del mundo Que con un título así Parece bastante creíble Y Vegapunk Me dijo Que las frutas Son artificiales En base a los deseos Paradójicos Y las infinitas posibilidades De la gente Que por supuesto Que tenía deseos Tan comprensibles Como convertirse En chaqueta O en vela Y por eso La madre naturaleza Se resintió Haciendo que Únicamente El agua del mar De entre todos Los elementos De la naturaleza Sea una desventaja Para ellos Simplemente goda No lo entenderías Puesto número 2 Hijo de puta Ice Time Capsule Llegamos a uno De los puntos Más vergonzosos Y ridículos De toda la lista En un momento En el que se confirmó Por si no estaba Ya lo suficientemente claro Que este manga Es un puto chiste Ya no es que no haya Muertes en el presente Es que ni siquiera Te puedes creer Ya las muertes De los flashbacks En un solo capítulo Oda arruinó Uno de los mejores Pasados hasta el momento Haciendo que un personaje Al que llevábamos Dando por muerto Durante décadas Pues de repente Este vivo Porque si Y ojo Culpa nuestra Por creer su muerte Porque Aokiji Usó Ice Time Capsule Y claro Ese ataque No es letal Bueno Lo de que luego De la Ice A ver Yo voy a decir la aposta Y ahora que tengo Twitter Seguramente los Los youtubers Y streamers de One Piece Se enojen Pero Pero a ver Muchachos Sáquense un poco El pito de Oda De la boca A ver Admitan que es una verga Y no digan Ay Si opestuvo ahí No sean tan mongólicos Un día les pido Que usen la cabeza Y dejen de chupar Tanta pija La que está Está bien Si querés chupar Un par de pijas Podés chupar Un par de pijas No molesta a nadie Chupar un poco de verga Y tragar un poquito de cum Pero todo el rato Y la misma pija china Así chiquita Dejate joder Time Capsule Le metió también un Ice Time Eso lo ignoramos Porque goda Pero tranquilos Que aunque lo haya metido Con ese ataque No te pasa nada Siempre y cuando Te descongelen con cuidado Y ya sabemos Que no hay nada más cuidadoso Que un incendio En fin Por si no fuese poco Con arruinar la tristeza Del momento en retrospectiva Y el hermosísimo mensaje De que no importaba Que Robin se quedase sola En ese momento Porque algún día Encontraría gente Que la quisiese Ahora hay que creerse Que Saúl no intentó Contactar con ella En 20 años Y que Dragón Le ocultó todo Porque patata También me jode Especialmente por Aokiji Al que yo siempre vi Como un personaje Más gris e interesante Quien habría considerado La horrible misión De tener que matar A su amigo Para cumplir su deber Como uno de los detonantes Que lo llevarían A dimitir años después Es más Si Dios quiere Este año Voy a España Cuando vaya a España Quiero ir a ese evento De mierda Que hacen De One Piece Haciendo cosplay De Shank Y diciendo Vengo a detener Este evento De mierda Con Dark Haciendo cosplay De Ben Beckman Vengo buscando movida Nada chavales Que siempre es muy bueno Porque para qué Darle matices A un personaje En la Shonen Jump Estamos locos Lo peor para mí Aunque voy a sonar Muy amargado Fue ver a la gente Super feliz Con este capítulo Porque claro Qué emotivo Que Robin Tenga a su amigo vivo En fin Nos mean en la cara Y tenemos que decir Que llueve Puesto número uno Puesto número uno Voy a bloquear a Hoxie De Whatsapp Por ser tan Chupa verga Dios mío Pero Hoxie ¿Te volviste a mudar? ¿O está preso? Está en el manicomio Demasiado Demasiado Choy Boy Para él Demasiado Choy Boy Choy Boy Choy Boy Señoras y señores Tengo el honor De presentarles El capítulo Con el que One Piece Murió ante mis ojos Antes ya estaba Bastante descontento Pero tras esto Ya no considero Que este manga Tenga salvación alguna Para mí Pa Después de los chorizos Que me comí Me acabo de tirar un pedo Y dejé un olor Mamita No me malinterpretéis Me encanta su diseño Y hasta cierto punto Sus graciosas habilidades Es verdad Que le resta Muchísima seriedad A todo Y que el combate Contra Kaido Acabó siendo una broma Pero bueno Kaido es tan jodidamente Nefasto Que no merecía nada mejor En fin Que mi problema viene Como muchos ya sabréis Por cómo este power up Traiciona lo que para mí Era la esencia de One Piece La gracia era ver Como Luffy Con una fruta ridícula La Gomu Gomu no Mi Podía llegar tan lejos Gracias a su forma De sacarle el máximo partido Con su gran inteligencia E imaginación A la hora de combatir Pero naa Mejor sacarnos del culo En pleno capítulo mil y pico Que siempre fue la fruta Zoan legendaria Modelo humano Dios del Solnica Total Que más da Esto es un Shonen Y cuantos más power ups chingones Mejor Os juro Que cuando vi a los fans de One Piece Aplaudir esto Precisamente esos fans Que tanto habían criticado Lo de las reencarnaciones En Naruto Me sentí tan decepcionado Que no supe ni que pensar Es que además Vino con una serie de preguntas Y huecos Que no tienen fin Si las Zoan Tienen voluntad Como se nos ha dicho Varias veces Hasta que punto Está siendo Luffy Controlado por la fruta Como de libre eres ¿Qué opinas de que los fans Le perdonen todo a Goda? Te lo voy a responder De una manera muy sencilla Si estuviste toda tu vida Siguiendo una obra Y te peleaste con todo el mundo Diciendo que era lo mejor Cuando ya te viste mil capítulos Perdiste toda oportunidad De coger No te quisieron Tus padres Te heredaron Y ya a mitad de camino Tenés que decir Si Goda Goda Si literalmente Estabas destinado A comerte la fruta De la libertad ¿Luffy es un elegido De la fruta? Pero bueno ¿Qué más da? Mira que gracioso El Shoei Boy Estirándose como un puto Looney Tune Después de todo Es la mejor transformación De todos los tiempos Porque mi madre Me dijo Que es un power up Diferente Porque nace de la risa Y los latidos De su corazón Simbolizan Los tambores De la liberación Y nos quedan Años y años De esto Mejor Yo también Quiero seguir riendo Pero por hoy Ya me he quedado a gusto Dijeron que me queda Hasta el final Siempre fui el Shoei Boy Siempre fui El Shoei Boy Quiero ver el de Tokyo Revengers Y vos podés querer ver cualquier cosa Otra cosa es que yo te la dejé ver Pedazo de chupapija Y no la vas a ver Quiero compartirles esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!